Nace ti, yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre has sentido Mi corazón es malo por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás a tu amor En lo rojo y un besado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, halagundas que se dejan Alcanzar y lo veas Que lo que yo crezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Con la pena yo lloraré Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti No ha cambiado nada en mi sentido Aunque me haces mal, aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón está lloraré a todo ¿Cómo te evitas que se fracture en mí? Acostumbrado estás tan con amor En lo rojo y un besado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar 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 mi corazón es el valle de dolor Y tú te vas, jugando a enamorar Me enredas con las noches Entre historias que nunca me fijan Te perderás dentro de mis recuerdos Voy a ver mucho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Voy a ver mucho llorar